De cierta manera, podemos decir que la saga de Jurassic Park y Jurassic World ha concluido con Jurassic World Dominion, trayéndonos varias especies de dinosaurios, tanto reptiles marinos, voladores, como nuevos dinosaurios que se fueron incluyendo en cada película, además de también añadir la serie Campamento Cretácico, que de igual manera forma parte del canon de la saga. Pero, existen aquellos dinosaurios que tuvieron una aparición bastante breve, o simplemente tenían un gran potencial dentro de esta saga, y no tuvieron más que una que otra escena memorable. Así que, el de hoy, acompáñame a revisar aquellos dinosaurios potencialmente desperdiciados de la franquicia Jurassic Park, Jurassic World. En el puesto número 10, tenemos a la Mosasaurus. Se entiende que, al ser un reptil marino, este no presente un gran papel protagónico dentro de alguna película de Jurassic World, ya que su territorio se encuentra bastante limitado. Pero, al menos, en Jurassic World Dominion, podrían haber hecho una escena donde viéramos a la Mosasaurus cazando de verdad, y no nada más atacando a simples barcos pesqueros. Reflejando, de esta manera, lo peligrosa que llega a ser la Mosasaurus en mar abierto. Además, también, haber podido mostrar un nuevo refugio o santuario para la Mosasaurus, dándole, aunque sea, un pequeño cierre dentro de la trilogía de Jurassic World. En el puesto número 9, tenemos al Coritosaurus. Este atrosaurio apareció apenas unos segundos en Jurassic Park 3, y nunca más se le volvió a mencionar o volvió a aparecer en la pantalla grande, o al menos en Campamento Cretácico. Sé que algunos dinosaurios solamente están ahí como puro relleno, pero, ni siquiera en Jurassic World Dominion pudimos ver en el santuario de Biosyn a un Coritosaurus. Por lo que, vuelve al Coritosaurus, no solamente un dinosaurio potencialmente desperdiciado, sino uno de los más olvidados. En el puesto número 8, tenemos al Pachycephalosaurus. Fuera de su aparición en The Lost World Jurassic Park, no tenemos una participación más memorable de este pequeño, pero también simpático herbívoro pequeño. Aun cuando tuvimos un pequeño cameo en Jurassic World de 2015, creo que este pequeño herbívoro pudo haber servido para mostrarnos las habilidades de caza de algún depredador. Por ejemplo, el Velociraptor, ya que siempre se muestran a estos dinosaurios carnívoros como bestias imparables y sin sentimientos a la hora de matar humanos. Pero jamás se nos deja en claro la forma de cazar a otros dinosaurios. Y el hecho de poder ver un enfrentamiento entre el Pachycephalosaurus y una manada de Velociraptores puede que sea algo que llame bastante la atención. En el puesto número 7, siendo no un dinosaurio, tenemos al Smilodon de Campamento Cretácico. Aun cuando el Smilodon tuvo una participación memorable, parece bastante lamentable que fue eliminado con suma facilidad por el Spinosaurus. Teniendo al primer mamífero prehistórico introducido en la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World, resulta en una especie que no supieron aprovechar ni el mínimo potencial que daba el Smilodon. En el puesto número 6, tenemos al Quetzalcoatlus. Tanto el Teranodon como el Timorfodon han tenido algunas escenas emblemáticas dentro de la franquicia, pero en Jurassic World Dominion apenas si tuvimos una escena bastante cortada del Quetzalcoatlus, pues solamente se dedica a derribar a un avión y aparecer de vez en cuando. Creo que el Quetzalcoatlus pudo haber funcionado como una verdadera amenaza contra los rascacielos, volviendo a hacer notar el gran problema ambiental que está sufriendo la población con los dinosaurios. En el puesto número 5, tenemos a la Atroceraptor Squad. Aun a pesar que nos entregaron unas de las escenas con más acción en Jurassic World Dominion, de ahí en fuera, no sabemos nada más sobre los Atroceraptores, si es que algunos siguieron vivos o algunos en verdad perdieron la vida. No se sabe si andan sueltos por Italia o fueron nuevamente capturados por los secuaces de Soyona Santos. Al menos una escena al final de Jurassic World Dominion habría servido para saber en dónde se encontraba este aterrador Escuadrón de la Muerte. En el puesto número 4, tenemos al Teresinosaurus. Nuevamente, en contra de Dominion, apenas si tuvimos unas cuantas escenas con el Teresinosaurus. Aun cuando el Teresinosaurus está presente en la batalla final, de ahí en fuera, no se presenta más al Teresinosaurus, teniendo no solo a un dinosaurio bastante interesante, sino un buen diseño dentro de las películas, limitándolo a aparecer tan solo menos de 5 minutos en toda la película. En el puesto número 3, tenemos al Indoraptor, de los tres híbridos mostrados en la franquicia. Es el Indoraptor el que más potencial desperdiciado posee, pues este era una máquina efectiva de matar. Podía ser controlado, aunque de manera muy primitiva, pero funcional. Poseía características bastante interesantes, un diseño bastante bueno, y un sinfín de fortalezas que hacían al Indoraptor, un verdadero ladrón indomable. Desafortunadamente, apenas y lo vimos en combate contra la Velociraptor Blue, pero, a mi parecer, creo que habría quedado mejor algún otro combate contra otro dinosaurio, comprobando, de esta manera, la gran fuerza que posee el Indoraptor, aun a pesar de ser un prototipo. En el puesto número 2, tenemos al Dinosaurio, que, para mí, es el más olvidado de toda la saga Jurásica. Estoy hablando del Triceratops. La única buena participación emblemática de este ceratópsido, ha sido únicamente en Jurassic Park, justamente cuando Alan Grant, Eddie Sattler, Ian Malcolm y compañía, se bajan de los vehículos para examinar qué es lo que le pasa a la Triceratops. De ahí en fuera, apenas y tenemos algunos vistazos o cameos del Triceratops en Jurassic World y Fallen Kingdom. Ahora, si hablamos de enfrentamientos, creo que uno de los enfrentamientos que más nos quedaron a deber fue un Triceratops contra un Tyrannosaurus. Y aun cuando no supieran dónde colocar esta escena, creo que la mejor opción pudo haber sido Campamento Cretácico, ya que de esta manera, podríamos saber un poco más sobre la relación que tiene Rexy en cómo no solo caza para Saurolofus, sino también se da abasto con otras especies de la isla. Aun con ello, el Triceratops es una especie la cual posee un gran potencial para haber sido mostrado en las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Desafortunadamente, no lo ha sido hasta este momento. Antes de ir con el primer puesto, vayamos a mencionar algunas menciones honoríficas. Finalmente, lo que más odio de Jurassic World Dominion es la gran incapacidad para poder haber desperdiciado al Giganotosaurus. Desde antes del estreno de la película, se nos prometía que el Giganotosaurus era un gran antagonista, e incluso siendo igual o superior que el Espinosaurus, dándonos unas expectativas bastante buenas sobre este nuevo carnívoro, diciendo que es el más grande que haya pisado la Tierra. Desafortunadamente, el villano principal de la película fueron unas langostas opacando al Giganotosaurus, el cual apenas y salió siete minutos en todo el cortometraje. Puede que el diseño no sea del agrado de muchos, pero vamos, ese diseño está bastante bien hecho si nos fijamos en la calidad en la que se usan a los dinosaurios de esta franquicia. El Giganotosaurus tenía todo para poder convertirse en uno de los antagonistas, si no, el más emblemático de toda la saga. Siendo el antagonista que daría el cierre perfecto para toda esta franquicia jurásica. Desafortunadamente, conocemos el resultado final. Reconozco que algunos de estos dinosaurios funcionan solamente como relleno, pues algunos no llegan a ser tan relevantes, pero al menos los últimos cinco dinosaurios mencionados debieron haber tenido una participación más que memorable. Esta ha sido mi lista de dinosaurios potencialmente desperdiciados. Quiero que tú en los comentarios me dejes tu lista personalizada. Me despido y nos vemos en los próximos videos.